En las calles podemos encontrar miles de personajes urbanos, historias y espectáculos. Uno de ellos es el baile conocido como el twerking. Hombres y mujeres lo practican por igual, atrayendo desde luego muchas miradas. Nuestra ciudad de noche sensualmente nos sorprendió. Y es que en un crucero cualquiera y frente a decenas de espectadores a bordo de sus vehículos, este grupo de mujeres bailan en las sombras de la oscuridad entre semáforo y semáforo al ritmo del twerking. Está bailando al ritmo urbano de la Ciudad de México. Hola. Oye, platícanos, ¿qué haces aquí en el crucero? Estoy bailando twerking. Explícanos, ¿qué es esto? El twerking es un ritmo que se bate en el movimiento de las pompis y las caderas. Y en la Ciudad de México, señores, vean el crucero. Seguramente tienes muy felices a todos los conductores. Cuéntame tu experiencia. Pues sí, muy contenta porque lo quiero sacar a las calles para que la gente lo conozca, lo puedan ver y puedan apreciar de esta manera lo que es el movimiento y todos los beneficios que tiene. En una clase de twerking se queman 800 calorías en promedio, se aporta elasticidad, resistencia, coordinación y se aprende a disfrutar de este baile que para muchos es sexy y artístico. Al menos así lo consideran sus espectadores. Es arte urbano totalmente, necesitamos un poco más de energía y de color en las calles. Es definitivamente algo novedoso aquí en nuestro país y el arte urbano creo que nosotros lo apoyamos. Te puedes encontrar de todo en cualquier esquina y está bien, pues otra forma de entretener a la gente que está esperando en el semáforo. Aunque para otros sea vulgar o intimidante. Bueno, yo ni pude ver porque estoy ocupado. ¿Cuál? Si yo lo vi un ojo para allá y el otro para el taco. La palabra twerk fue aceptada en el diccionario de Oxford en el 2013 cuando esta artista lo popularizó debido a sus coreografías candentes. Sin embargo, su origen se remonta a 20 años atrás. Es un movimiento de caderas y es un movimiento urbano. O sea, viene de las calles, nació como también del hip hop, de las batallas de baile. Ella es maestra de twerking como entrenamiento funcional. Nos invitó a su clase donde los alumnos dicen divertirse, sudar y también mejorar su autoestima. La sensualidad y la seguridad en uno misma, ¿no? A veces como que andas corriendo y todo eso, te arreglas como muy rápido. Y aquí como que es el break para que te veas al espejo y te disfrutes, conozcas tu cuerpo, te muevas como más delicado. En este espacio cualquier tipo de persona es recibida. No importa sexo, edad ni profesión. Lo importante es aprender a gozarlo. Al caminar mejoras tu postura. Entonces es mucho más de un baile. Es como bailar con sentimiento y creértela. También afirman que les ayuda a renovar sus relaciones de pareja. No vemos como la sexualidad. Vemos que te sientes bien, que sudas. Te ayuda para tu relación de pareja. Este movimiento se ha apoderado de gran parte de la cultura y los videos musicales. Para ellos es un deporte artístico. Nada es con malas intenciones o perversión. No, es baile, puro. Es muy sensual. Entonces primero te tienes que creer sensual, te tienes que creer sexy. Pero también te tienes que respetar a manera de proyectar también como ese respeto de no porque me esté a lo mejor bailando, acariciando, quiere decir que estoy provocando algo. Sino simple y sencillamente estoy bailando. Simplemente bailando sexy y provocativamente al ritmo de la música que más deseo le provoque. Porque el deseo lo puede todo. Con realización de Karin Jamed y Julio Montes, Jimena Duarte, Imagen Noticias. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.